No nos llena a este país En el día en que todo ocurrió Como un sueño de locos y fin La fortuna se ha reído de mí Sorprendido estirando Y el robo escapa unando Y es mordido Por el malo decía La luna llena sobre el país No sé si solo habéis dado cuenta Pero hay una luna llena En el firmamento increíble Queridos amigos de Guadalajara Lobos y lobas La luna llena perfecta para ponerse a unión ¿Quieres a unión amigo? ¡Gaúl! 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 Cada noche amanece en París En el día en que todo ocurrió Como un sueño de locos y fin La fortuna se ha reído de mí ¡Gaúl! 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 Sorprendido espiando Un robo escapa unando Y es mordido Por el malo decía La luna llena sobre el país ¡Gaúl! ¡Gaúl! Lo ha transformado en nombre a Denise La luna llena sobre el país ¡Gaúl! Su nombre es Denise Vuelta por los bares del boulevard Se ha rojado en un sucio sal Mientras se está quemando Junto a él se ha sentado Una joven Con la edad donde está La luna llena sobre París Cuando los trancos Toda tenis La luna llena sobre París A ver cómo te guardará Su nombre feliz Todo el mundo flotará La luna llena sobre París Ha transformado el nombre A ver cómo te guardará La luna llena sobre París A ver cómo te guardará Su nombre feliz La luna llena sobre París La luna llena sobre París